Y vamos a hablar ahora de la asuda concreta del Estado Nacional, Raúl de la Torre, los anuncios que hizo la Presidenta Cristina Fernández y los detalles que brindó Diego Bocio, titular del ANSES. Que se van a terminar de completar estos anuncios en el día de hoy, cuando se precise cómo va a ser la metodología de esta ayuda. En algunas cosas ayuda directa porque va a ser a través de subsidios, se van a destinar casi 400 millones de pesos a asignaciones directas a los pobladores afectados, esto va a ser a través de jubilación. Van a cobrar durante dos meses doble jubilación, aquellos que cobran la mínima y están en la zona afectada. Los que recibían asignación o reciben asignación universal por hijo o asignación por embarazo durante tres meses también van a cobrar el doble de lo que le corresponde normalmente. En este caso son 16.600 familias las beneficiadas y también se va a duplicar la asignación familiar. Esto es la que reciben aquellos trabajadores en relación de dependencia. Aparte de todo esto, están previstos los créditos que se van a dar a través de la tarjeta argentina del Banco Nación por hasta 15.000 pesos para reposición de todo lo que haya sido material o otros elementos o bienes que se hayan perdido en los hogares, 5.000 pesos en efectivo, 10.000 pesos a través de créditos sobre compra directa, es decir, que van a tener que presentar la factura. Y además de todo lo que va a ser infraestructura que el gobierno directamente va a construir, se amplía el programa Procrear, también en este caso no por sorteo, sino por asignación directa de créditos para aquellos que deban hacer reparaciones importantes en sus viviendas. En este caso también tiene meses de gracia, es decir, no tienen que empezar a pagar la cuota inmediatamente, la tasa vuelve a ser una tasa preferencial. Digamos, una serie de condiciones que intenta atacar los distintos flancos por los cuales se puede acercar ayuda a la gente que resultó afectada en sus hogares y que además se prometen dos cosas que son fundamentales e imprescindibles para este tipo de ayudas. Primero, que el trámite va a ser muy sencillo, se le va a facilitar a la gente que acceda rápidamente a estos beneficios, de hecho el ANSES pondría oficinas o puestos de atención muy cerca de los lugares que han sido afectados para que la gente pueda concurrir directamente ahí, facilitándole inclusive todo lo que tenga que ver con alguno que no tenga los documentos u otro elemento porque los ha perdido también en esta tragedia. Y por el otro lado, la transparencia, que se asegure que los beneficios lleguen a quienes tienen que recibirlos. Para esto se va a implementar también un sistema de publicación de los nombres de quienes son los beneficiarios, quienes los reciben para que haya no solo un control de los organismos públicos, sino también un control del público en general que pueda conocer cómo se está viabilizando esta ayuda. Con respecto al registro de la propiedad, son los propios funcionarios los que van a hacer ese trámite, no es el damnificado el que tenga que corroborar los datos de la propiedad en el registro. Según adelantó Diego Bocio, titular del ANSES, la verificación va a ser visual, es decir, un funcionario recorriendo los lugares y comprobando simplemente que el lugar resultó afectado es suficiente elemento para otorgarle a alguno de estos beneficios el que le corresponda. Obviamente también, Patricia, se va a estar disponible un puesto en el cual quien se sienta que debe ser beneficiario y no fue alcanzado por la medida pueda reclamarlo, digamos, porque esto también va a suceder, puede suceder. Con lo cual se van a dar las distintas facilidades, por lo menos en lo que se promete. Esperemos que esto funcione así porque realmente es muy necesaria la ayuda, hay muy buena voluntad de las autoridades en esto y sería lamentable que haya alguna falla por problemas o burocráticos o problemas de desentenderse en la forma de resolver cada caso en particular. Gracias, Raúl.